De todas partes, diciendo que aunque no estén físicamente, están con nosotros. Y hay algunos muy grandes, detalles muy grandes, que están en camino. ¡Aplausos! ¡Fernando! 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 Pichi me llamó, mi teléfono estaba sin datos. ¡Gracias Pichi, gracias! Por Alejandro, que por la mañana ustedes están aquí. Pichi y yo estamos, él hablará después, para decirle al Ministerio de Cultura que los reciba. en cualquier y que eso va a ser el inicio de un nuevo lenguaje que nos hace falta a la cultura yo creo que es la hora de dialogar yo creo que es importante que ustedes los jóvenes se han escuchado y vamos a trabajar para eso gracias señor Fernando Pérez y Jorge Perugía los importantes cineastas acá en Cuba que se han unido acá a los artistas que están acá frente al Ministerio de Cultura ¡Viva Cuba! ¿Qué respuesta tiene para todo esto? ¿Qué respuesta tiene para todo esto? pero pienso que hacía falta desde hace mucho tiempo este diálogo directo con los jóvenes y que estén aquí y esa espontaneidad que yo viví en los años 60 y que de alguna manera se ha perdido ellos lo están recobrando y hay diversidad hay muchos criterios y esa diversidad bueno hay que atender y hay que escucharla y que haya espacio para dentro de esta nación ¿Podemos decir que es un momento de cambio para la manera de... o sea, con la tecnología... yo no sé cómo definirlo es un momento que tenía que ir gracias